Yo cante a su venido una oración, que te mostre le llamas yo no puedo estudiar y me borrilla Yo no puedo estudiar, yo no puedo estudiar Yo no miento el sentir、 no miento el comercio de mi edad yo no puedo alcista del querer de mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!